Para los enamorados, que no se saben por mañana, escuchan el nuevo éxito de famoso, en este programa queremos dedicárselo a los enamorados, enamoradas, de noche. Y este tema quiero dedicárselo a aquellos que aún piensan en esa persona especial. Si tú tienes a tu ex, dedícale esta rola, mándale un mensaje, un audio y dile, te dedico a este tema que se está tocando el famoso, se llama Aún Pienso en Ti. ¡Suscríbete! 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 y Mickey Cinco, toda la barra con famosos, dice, esta noche, viene a llevar uno y truco, son los chavagos de la zona sur, se vienen reportando dragón, ellos, franquen, y hoy el chaco, el poquito, hasta el cielo, sabrosos, esta noche, uno, dos y tres, a Belito Solidero y otra vez, mi compadre otra vez, perros gallejeros, para la zona sur famoso, Adelino Solideros Aún pienso en ti, de nadie más que en ti, de nadie más que en ti, de nadie más que en ti, el chico de, el conde, ayo gorila, gorilita, yo, vaso conza, chico, 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 ya llegó mi poqueta, San Andrea, su pequeña, Jenny, sabrosa, la pequeña, yo, siempre con ti, de nadie más que en ti, para producir el cinti, chico, somos son azul con el famoso, sabrosos, llegó mi familia Ortiz, increíbles, MS, increíbles, MS, increíbles, MS, payaso, y a un día en su entero, pero no vente poniente, y es que payasos, y a un día en su entero, 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 famosísimo Bonilla, con el son a Camilita, el moreno es amor violento, se va, 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 se CC por Antarctica Films Argentina